Vamos a seguir hablando de animales que causan polémica y precisamente eso sucedió en Colombia por un cocodrilo de casi 10 pies que vivía en el patio de la casa como si fuera una mascota. El reptil era tratado precisamente como un miembro más de la familia y hasta dicen que aprendió a pedirle comida a su dueño, pero ahora temen que muera tras ser trasladado a su hábitat natural. Zulayu Kroos nos cuenta. Era una mascota fuera de lo común. Según Jesús Escobar, dueño del Caimán, se llegó a su casa en Palmira, Valle del Cauca en 1970 como un obsequio de su padre, quien le acondicionó el patio para que viviera una vida plena. Tenía alrededor de unos 25 o 30 centímetros de largo y se calcula que podría estar más o menos en unos seis meses de nacida. Con el pasar de los años, la familia comenzó a identificar su menú favorito, principalmente carne de res, pollo y hasta pescado. En una comida buena para ella serían por ahí alrededor de unas 8 o 10 libras de esa mezcla de carnes y podía pasar entre dos y tres semanas sin comer. Entre las curiosidades y resabios que aprendió el animal salvaje según Escobar, era cuando solía pedir un baño desplazándose hacia una poceta de agua improvisada que tenía en la vivienda o incluso aprendió a pedir comida. Y se echaba a mi lado y ahí permanecía quieta hasta que yo iba, compraba la carne, se la traía, se la daba. Cuenta que una de las anécdotas es sobre el momento en el que descubrieron que era hembra. En el tiempo comenzó a poner entre 30 y 35 huevos al año y enfatizó que ñata nunca fue un peligro para la familia gracias a las habilidades que aparentemente el animal desarrolló. 54 años, 7 meses que estuvo a mi cuidado, se forman unos lazos emocionales muy grandes, eso entra a ser parte de la familia. En 2008 Escobar recibió de la autoridad ambiental esa certificación de tenencia de fauna silvestre para su caimañata. Sin embargo, este año la misma autoridad ambiental del Valle del Cauca realizó un operativo en su vivienda, capturando al animal con redes, inmovilizándolo y cubriéndole los ojos para trasladarlo en un camión. Tiene un problema en una de sus paticas superiores izquierda, está atrofiado, no puede desplazarse adecuadamente y adicionalmente tiene una baja en su peso entre el 40 y el 50%. Mientras Escobar pide que se garantice el bienestar del animal, la autoridad ambiental del Valle del Cauca lo mantendrá en recuperación y evalúa su traslado a un centro especializado en los llanos orientales. No podría ser liberado en su hábitat natural, pues no ha convivido con otros caimanes ni especies. Zulay Ucroz, Telemundo. Muy buen punto, muchísimas gracias a Zulay. Y este cocodrilo que recibe el nombre de caimán aguja, no solo acaparaba la atención de la familia, también obviamente de los vecinos que iban a casa de su dueño para contemplarlo. Según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en el mundo solo quedan 5.000 ejemplares de esta especie y ojalá le den el mejor trato. Gracias por ver el video.